Hola, ¿qué tal amigos? Pues los gasolineros no dan su brazo a torcer sobre este tema de los precios de la gasolina, ya Brador les dijo que se están pasando de la raya, quedándose con los beneficios sociales de estos apoyos que da el gobierno para bajar los precios. No solo eso, también viene el segundo debate, y de eso también vamos a hablar el día de hoy, que son los litros de al litro. Eso ha puesto sobre la mesa una posibilidad. En primer lugar, la que ya dijo Andrés Manuel, de que ponga el gobierno sus propias gasolinerías, y de estas gasolinerías móviles, y en segundo lugar, que la administración de estas estaciones de servicio sea por parte del ejército o de la marina, como esta gasolinería que ya opera en la Ciudad de México. Bueno, de todo esto vamos a hablar del día de hoy, y vamos a recordar justamente este momento, porque es importante, esta precisión que hace Andrés Manuel, que el gobierno, al final de cuentas, tiene instituciones como son las castrenses, para poder operar las gasolinerías en caso de que el gobierno tenga que recurrir a esta decisión. Vamos a escucharlo. Creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios. Entonces, pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Hay ejemplos buenos, aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina, porque además de buen precio se dan litros de al litro, si es necesario vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia. Y bueno, ahí fue donde escuchamos, no, esta visión, esta nueva visión, esta estrategia, este plan B, si los gasolineros no quieren apoyar la idea de que bajen los precios de la gasolina, es decir, no quedarse con tanta ganancia. Tan importante es que incluso el día de hoy en una gira por Campeche también lo repitió, en la Ciudad de México hay una gasolinera de la Marina y como dan un precio justo, hay una larga cola, es una idea, y hay que recordar que a partir de lunes Andrés Manuel iniciará de lleno día tras día prácticamente con este asunto de los precios de la gasolina y los litros de al litro, que es algo de lo que no se ha hablado mucho, sin embargo ya también ya está sobre la mesa todo este tema, la reacción de los gasolineros ante este anuncio de Andrés Manuel, pues en general fue lamentable de entrada, vamos con dos casos, en Hidalgo, el presidente de la Unión Global de Gasolineros en Hidalgo, Raúl López, fue enfático al decir que los gasolineros son libres de fijar los precios de los combustibles que venden porque así lo establece la reforma energética, es decir, le vale un cacahuate, en el caso de Zacatecas, también rechazan la acusación de Andrés Manuel, dice se me hace tonto que quieran cargarle el precio de los combustibles a los empresarios, pues argumentó que lo que encarece estos productos son los gravámenes, pero bueno, justamente lo que está haciendo Andrés Manuel es bajarlos, si él los está poniendo a prueba en esta Semana Santa, porque también en apoyo a los mexicanos se tomó la decisión por parte de la Secretaría de Hacienda de dar un estímulo adicional para que durante estos días de vacaciones que muchos mexicanos utilizan las carreteras, tengan que pagar menos por la gasolina, y entonces también están como que en este periodo de prueba, así lo veo yo, mientras esperando cómo a ver cómo reaccionan estos empresarios, pero vale la pena también enfocarnos un poco con esta gasolinería a la que se refiere Andrés Manuel, la de la Marina, y es que efectivamente desde que abrió sus puertas al público, porque inicialmente se utilizaba para el transporte de la Marina, y finalmente se decide operar ya público en general, se han registrado siempre filas, aquí hay un artículo que es del dos mil diecisiete, ya prácticamente dos años, donde pues justamente fueron a hablar con ellos, cientos de conductores prefieren hacer fila de entre diez y treinta minutos para llenar su tanque de combustible, combustible, porque confían que les despachan litros de al litro, esta estación de servicio extrae en el cruce del eje tres oriente y calzada de la virgen en la delegación Coyoacán, al sur de la ciudad de México, y es que cuando Andrés Manuel habló sobre esta estación de servicio operada por la Marina Armada de México, también fueron allá las grandes televisoras, Televisa, TV Azteca, Imagen, todos ellos fueron a hacer reportajes y a checar si efectivamente los precios de la gasolina en esta estación de servicio eran más baratos, ¿saben qué? No son más baratos, realmente están en el marco del promedio, incluso arriba algunos centavos de algunas estaciones de servicio que están en la zona. Esto se utilizó también como una especie de guerra sucia para decir que Andrés Manuel andaba diciendo mentiras y bla, 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 aunque se les olvida que esta decisión pues la toma la Marina y la Marina responde al Comandante Supremo, que es el presidente, así que con un chasquido de los dedos, bajan el precio de la gasolina, pero lo importante es esto, porque a pesar de que la gasolina no está mucho más barata, sigue la gente haciendo filas, y es justamente este tema, los litros de a litro, y la confianza que se tiene en la Marina para respetar esto, pues finalmente no son una empresa que están ahí para hacer dinero y abusar de los consumidores. En una de las entrevistas también que le hicieron al encargado de esta estación de servicio, esto fue lo que comentó sobre los mecanismos que tienen para controlar justamente que se entregue la gasolina que se está pagando, pues en ese momento. Realmente nosotros estamos obligados a traer la unidad de verificación acreditada dos veces al año para que pongan los sellos correspondientes, esa es una obligación, pero a pesar de eso nosotros cada 15 días calibramos las máquinas o las calibra la unidad verificadora acreditada para tener la certeza de que los equipos están dando los litros completos. A veces la gente viene en contenedores que no están certificados y que y que se van más por la marca que es una referencia a que sea por un este un depósito debidamente certificado como es el que está en la unidad de verificadora acreditada. Y bueno en general los testimonios y quienes seguramente viven por la zona pueden dar cuenta de que se hacen las filas de coches porque finalmente quienes cargan ahí en esta estación de servicio sienten que reciben lo que están pagando aunque sea un poquito más de acuerdo a los precios pero ojo insisto este precio se puede manejar y se puede bajar con una decisión inmediata del presidente de la república pero bueno entonces está este tema de los litros de al litro y es algo que también se va a empezar a aplicar o a revisar más bien y anunciar a partir de este esquema de control que anunció Andrés Manuel donde no sólo se va a digamos denunciar quién está vendiendo más caro y más barato sino quién está robando a través de este mecanismo y es que la Profeco justamente ya está dando algunas cifras existen mil cuatrocientos denuncias contra gasolineras en lo que va de este año así lo dio a conocer la Profeco que ha verificado dieciocho mil bombas y se han inmovilizado ochocientos veinticuatro mangueras Ricardo Sheffield aseguró que el próximo lunes presentarán el programa de quién es quién respecto a las gasolineras en donde participarán cuatrocientos elementos de esta procuraduría es decir también junto con los precios vendrá el control de los litros de al litro también a partir de la mañanera estaremos escuchando mucho sobre este tema porque eso es lo que realmente provoca las grandes filas en la estación de servicio de la gasolinera y porque es muy posible esta posibilidad de que las fuerzas armadas ya es el ejército la marina puedan entrar a funcionar de esta manera a operar estaciones de servicio que serían pues serían estas son las que también se han mencionado a través de las redes sociales estas estaciones móviles que son prácticamente el tamaño de una pipa que bueno costarían sólo un millón y medio de pesos mientras que una estación de servicio tradicional cuesta entre treinta y cuarenta millones y que en estos momentos están en proceso de certificación en la Secretaría de Energía eventualmente estas estaciones son las que pudieran operar los miembros del ejército o de la marina y les decía yo ¿Por qué ellos? Hoy saca una columna muy interesante Salvador García Soto de cómo ha evolucionado la relación del presidente de la república sobre todo con su titular de la sede de Ana Luis Cresencio Sandoval que en el marco también de la instalación y la creación de la Guardia Nacional y el tema de la seguridad obviamente han tenido una interacción muy intensa en estos primeros días de gobierno la titula así el consejero militar del presidente y dice lo siguiente en el primer círculo de la presidencia de la república la figura del gabinete que más ha ganado terreno y ascendencia en el ánimo y el oído presidencial en estos cuatro meses es el secretario de la defensa Luis Cresencio Sandoval incluso el director o encargado de la Guardia Nacional fue propuesta del propio titular de la Sedena que a su vez fue recomendado por un gran amigo de hace muchos años de décadas del propio Andrés Manuel que es Audomaro Martínez Zapata quien está encargado de la del área de inteligencia de lo que antes era el CISEN y bueno continuó al general a Luis Cresencio se le pide opinión de casi todo lo mismo de cómo organizar la siembra de árboles para el programa sembrando vida que de la operación y logística para el transporte de combustibles del proyecto para construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía o de cualquier otro tema o problema que se le ocurra preguntarle al presidente es en este momento con mucho el funcionario al que más le pide opinión o consejo del presidente para muchos más temas que la seguridad afirmó un colaborador cercano del palacio nacional así que si obviamente también se habló del tema de la gasolina cuanto todo este asunto del huachicolo de los operativos que se tuvieron que llevar a cabo obviamente también y tomando en cuenta que ya Andrés Manuel trae en la cabeza esto de que la marina está operando una estación de servicio pues evidentemente se lo platicó lo han de haber platicado entre ambos y por eso es que se está manejando esta idea y de alguna manera encontrando una solución para que estos gasolineros que se siguen pasando y manchando con los precios y que no quieren bajarles sientan ya real esta posibilidad de que el gobierno entre al mercado con estaciones de servicio más baratas pero que además ofrezcan mejores precios y ofrezcan litros y a litro y se van a poner a llorar todos los gasolineros porque de esas dos maneras nos están exprimiendo a todos los mexicanos. Bien amigos pues es todo espero les haya gustado la información les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.